la séptima etapa será una jornada llana en un recorrido de 200 kilómetros con 800 metros se sale en utile y se finaliza en oliva en un recorrido de una primera mitad con algunas ondulaciones y una segunda parte totalmente llana que incluye un sprint intermedio en el kilómetro 166.8 en cullera y se continúa con ese terreno totalmente llano vemos acá la planimetría y la altimetría de esos últimos cinco kilómetros llanos pero que van a tener algunas rotondas una curva inclusive en esos últimos 500 metros un giro de 90 grados a la izquierda para finalizar está la séptima etapa donde se acumulan apenas 1092 metros de desnivel positivo bueno y esta es una jornada que será simplemente desgaste para los de la clasificación general su objetivo principal salvar el día sin ninguna novedad algún pinchazo alguna caída y los que si verán trabajar a los equipos de los sprinters para controlar y llevar a buen término lo que es una clara opción para para este tipo de corredores con los invitados especiales que podrían aparecer el viento en esa segunda parte del recorrido que será una zona costera puede haber incidencia de este de este factor dependiendo obviamente de las condiciones climáticas y ambientales o las caídas de no ser así pues veremos seguramente un sprint masivo en esta la séptima etapa no siendo más gracias por ver mi contenido no olviden dejar su like suscribirse en el canal y activar la campanita nos vemos en el vídeo de la octava etapa chao